¿Eres de los que se gastan todo lo que les pagan y al final no te queda nada para ahorrar? ¿Sabías que si no tienes nada ahorrado, estás a un gasto fuerte de tener que endeudarte si es que aún no estás endeudado? Hoy te voy a compartir 7 técnicas que puedes utilizar para ahorrar dinero sin importar cuánto ganes. Te aseguro que si las pones en práctica, va a cambiar tu mentalidad a la hora de hacer una compra y va a ser mucho más fácil que logres ahorrar. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. El día de hoy te voy a compartir 7 técnicas que puedes utilizar para ahorrar. Estos métodos son muy poderosos y cualquier persona los puede aplicar. Te vas a ahorrar mucho dinero y todas estas técnicas las puedes aplicar porque se enfocan en reducir tus gastos. Así que no importa si ganas más o no. Solo te pido que le des un me gusta al video y lo compartas con las personas que sabes que tienen problemas para ahorrar. La primera técnica consiste en quitarte el dinero antes de que te lo gastes. Por ejemplo, imagina que quisieras ahorrar el 10% de tu sueldo. Esto quiere decir que cuando recibas cualquier tipo de ingreso, vas a separar el 10% de esa cantidad antes de pagar cualquier otra cosa. Lo vas a poner en una cuenta separada a la que normalmente usas para almacenar tu dinero. Por ejemplo, si estás en México, puedes abrir una cuenta en CETES y programar que de manera automática te retiren el 10% de tus ingresos cada mes. Además de estar ahorrando, esta cuenta te va a estar generando un rendimiento. En 2019 es de alrededor de 8% al año. Así que aquí te dejo un video donde te explico a detalle todo lo que debes saber sobre CETES. Si estás en otro país, simplemente abre una cuenta en otro banco donde te ofrezcan un rendimiento mayor a la inflación de tu país y programa un retiro automático de manera mensual de la cuenta donde tienes el dinero. Literal vas a vivir con el porcentaje restante de tu sueldo. Por ejemplo, en este caso, solo vivirías con el 90% de tus ingresos. El otro 10% no hay manera de que te lo gastes porque no lo tienes y vas a tener que ajustar tu estilo de vida para poder vivir con el 90% de lo que ganabas. La segunda técnica es hacer un presupuesto. Básicamente es una lista de lo que ganas y de lo que gastas. Aquí te dejo una liga donde te explico cómo hacer un presupuesto a detalle y te regalo una plantilla de Excel para que tengas el tuyo. Ahora vas a destinar un porcentaje de tus ingresos a las categorías que consideres importante. Por ejemplo, la renta, la comida, la educación, el ahorro, las inversiones. De esta manera vas a llevar un control de tus gastos. Va a ser más fácil que los puedas monitorear y te des cuenta si te estás pasando comprando cosas que no necesitas. Acuérdate que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. La tercera técnica consiste en comparar el producto o servicio con otros similares. Tal vez puedas encontrar algo parecido a mejor precio. O incluso puedes ir con la competencia y decirle que alguien ofrece lo mismo pero más barato. Y tal vez puedas lograr que te mejoren el precio. La idea es que por lo menos tengas otra opción con la que comparar y de preferencia que sean múltiples opciones. De esta manera vas a lograr obtener mejor valor por tu dinero. Y créeme, esto es algo que yo he hecho personalmente y en el largo plazo me he ahorrado miles de dólares. La cuarta técnica consiste en convertir el precio de un producto o servicio al tiempo que tendrías que trabajar para obtenerlo. Para esto necesitas saber cuánto ganas por hora. Así que por ejemplo, si tú ganas mil dólares al mes y estás trabajando 48 horas a la semana. Esto quiere decir que vas a trabajar 192 horas en un mes. Por lo que si tú divides mil entre 192, te vas a dar cuenta que por hora estás ganando 5.20 dólares. Ahora imagínate que quieres comprar el nuevo iPhone que cuesta mil dólares. ¿Estarías dispuesto a sacrificar 192 horas de tu vida que tendrías que dedicar a trabajar para juntar el dinero para comprarte el iPhone? Espero que tu respuesta sea que no. Ahora imagínate una persona que gana 500 dólares por hora. Solo debería trabajar 2 horas para poder comprarse el iPhone. Para esta persona, tal vez no sea mucho 2 horas por un iPhone, se le puede hacer un buen trato. Pero para ti, que tendrías que trabajar 192 horas, tal vez no sea la mejor decisión financiera comprarte ese iPhone. La quinta técnica consiste en convertir el precio del producto o servicio al dinero que tendrías en un futuro si obtuvieras un rendimiento conservador. Por ejemplo, un 6% anual ajustado a la inflación durante 30 años. Imagínate que en vez de gastarte mil dólares en un iPhone, invirtieras ese dinero bajo estas condiciones. Un 6% anual ajustado a la inflación de interés durante 30 años. Después de 30 años, tendrías 5.743 dólares. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿prefieres tener el iPhone de mil dólares ahora o tener casi 6 mil dólares en 30 años? Piensa en tu retiro y que de algo vas a tener que vivir cuando te jubiles. Así que tal vez esto te haga reconsiderar no hacer ese gasto. La sexta técnica consiste en preguntarte si en verdad esa compra te va a hacer más feliz. ¿Crees que vas a ser más feliz si compras el nuevo iPhone o en realidad solo quieres la manzanita para presumirla en tus fotos y aparentar algo que tal vez no eres? ¿O tal vez quieres comprar un carro nuevo para impresionar a la gente cuando en verdad lo que necesitas es aumentar tu autoestima? ¿O puede que quieras ropa nueva porque has engordado y ya no te queda la ropa que usabas antes? Pero en realidad lo que te haría feliz sería hacer ejercicio, bajar de peso y poder utilizar la ropa que ya tenías. Sé completamente honesto contigo y si al final concluyes que la compra sí te va a hacer más feliz, entonces pasa al siguiente paso antes de hacer la compra. Ya por último, la séptima técnica es el último recurso si todo lo demás ha fracasado. Lo que vas a hacer es que si ya comparaste precios, ya sabes las horas que tendrías que trabajar para comprarte el producto o servicio, ya sabes el dinero que estás sacrificando para tu jubilación y consideras que la compra sí te va a hacer más feliz, entonces lo que vas a hacer es esperar. Te vas a esperar un determinado plazo antes de hacer la compra. Yo te sugiero que sean 30 días, pero puede ser una semana, dos semanas, tres semanas, lo que tú quieras. El chiste es que durante ese periodo reflexiones si en verdad deberías hacer esa compra y si después de los 30 días sí la quieres hacer, entonces ve y hazla. Con esto te he compartido 7 técnicas que puedes utilizar para ahorrar más dinero sin necesidad de aumentar tus ingresos. Te aseguro que si las pones en práctica en tu vida, te vas a ahorrar mucho dinero. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco mucho. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho y compártelo este contenido a todas las personas que conozcas para que puedan mejorar su vida financiera. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!